Puede ser, a lo mejor, eh, digo, como yo comprenderé, andamos siempre corriendo, pero, pero, es que cuando se trata de ir manejando, ay, sí, a veces somos muy impugnantes y andamos distraídos, entonces tenemos que concentrarnos para no chocar, para no provocar accidentes y mucho menos provocar tráfico. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.